Qué malo, ¿eh? Qué malo. ¿Cómo es? Ahí está. Y cuando te ves, ¿pepa o no pepa? Sí, pipa. Sus enormes manos solo saben dar apretones de la más cálida y sincera amistad. ¿Y tú cómo le dices de cariño? Chatín. 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 Dos metros diez de inalcanzable estatura y 163 kilos. De puro corazón. Oye, Liceo, ¿qué pasó? ¿Dejaste la recepción por el pico? No, también me gusta porque yo he trabajado en mi tierra, sí. Un hombre al cual todos le quedamos chicos. En la cámara está mi gran amigo, Liceo. Está en la cámara, ¿sí o no, Liceo? Sí. Hoy en ATV al Día quisimos dar la talla y estar a la altura de... Soy Liceo Arrieta Gigante de Huanta. Liceo Arrieta llegó a Lima de su natal Huantayacucho en el 2011 y cuatro años después pasa sus días solo en esta habitación de la urbanización Pando. Hola, mi amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Acá arriba, ¿eh? ¿Cómo estás? Un pequeñísimo cuarto alquilado donde vive, cocina y duerme. Un lugar que le queda chico en todo aspecto. Este es mi cama. ¿Este es mi cama? Sí, este es mi cama. Oye, Liceo, la cama te queda chiquita, ¿no? Chiquita, porque más grande no hay cama, no hay. Sí, ya tengo. Ah, gente, te quedas chica, miren, hermanos. La cama. Salta. El Liceo no solo no encuentra una cama aparente para poder descansar. Conseguir ropa y zapatos de su talla le resulta todo un dolor de cabeza, ya que tienen que ser fabricados especialmente para él y no bajan de los 400 soles, un precio que Liceo no puede pagar. ¿Cuánto, cuánto calzas, Liceo? Eso es 53. ¿Estos zapatos son fabricados especialmente para ti? Sí. ¿Son 53 y no los encuentras así nomás? Difícil. ¿Te alcanza para la casa, las medicinas, tu ropa, tu alimentación, te alcanza? No, no me alcanza. Aunque parezca de más edad, a sus 24 años lo que más le cuesta es convivir con el dolor producto de esa enfermedad que le deforma la columna, la cadera y las piernas, día a día. Un tumor cerebral que altera el tamaño de sus extremidades. El Liceo necesita tratamiento y ser operado urgentemente. Todavía tengo dolor tanto en la cabeza, tanto en mis rodillas, no puedo caminar. Y en mi trabajo también no puedo trabajar como sano. Pero lo que más le duele al gigante es estar lejos de su familia, sobre todo de don Hermiliano Arrieta, su padre, un humilde pastor de ovejas a quien no ve hace años. No tengo familia, tal vez me apoya, ¿no? ¿Te sientes solo? Sí, mi papá también allá en la sierra vive, pero no tiene con qué plata que vio venir. Tal vez me siente, no puedo venir porque también es bastante lejos y también es venir, necesitas plata. Pero este hombre no se achica ante nada y desde hace dos años trabaja como anfitrión y guía en el Parque de las Leyendas. Chamba que le ha llenado el corazón de felicidad. Aquí el Liceo es feliz. Él está rodeado de gente que lo admira y de animalitos como ovejas lo hacen sentir cerca de su añorado terruño. ¿Y qué te dicen cuando entran, te reconocen? Me reconocen, pero algunos me dicen, hace como ahorita Margarito, Margarito. ¿Te confunden con Margarito? Aunque muchos al verlo pasarlo miran con extrañeza y lo confunden con un tipo rudo, el corazón de Liceo tiene la inocencia y la ingenuidad de un niño de cinco años, la edad que tenía cuando vio por última vez a su madre. Yo casi ya no conozco a mi mamá, porque yo tenía cinco añitos y no me acuerdo nada. Solamente a mí me han contado, mi papá me ha contado que Sama lo mataron, los terroristas. Nada más. Eso es lo que te contó tu padre. Sí, nada más. Pero igual a tu madre la llevas... En mi corazón. En tu corazón. Ahora Liceo Arrieta tiene varias metas. Traer a su familia a Lima, retomar la primaria que no pudo terminar y frenar esa enfermedad que crece con él. Mientras tanto, este gran hombre sabe que en el parque la función debe continuar. Una función diaria, donde él es el rey. El rey de los corazones gigantes. El rey de los corazones gigantes.